Nos acercamos a otro punto conflictivo, al que llamo el triple ZEDA, ¿vale? Estos ZEDA son muy peligrosos, así que hay que hacerlos muy baja velocidad. Recordad, tocamos freno, hembra a fondo primera, y voy avanzando muy, 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 muy despacio. Primero hay que mirar a la izquierda. Mira a la izquierda que no venga nadie. Mira, hay una moto, muy despacio. Y antes de salir tengo que mirar a la derecha, ¿vale? Casi honesto es. Ahora, seguidamente, no hace falta ni que juguemos segunda. Otro ZEDA. Toco freno, hembra a fondo primera, y bajo, modelo a la velocidad muy despacio otra vez. Mirando a la izquierda, ¿no veis cómo avanzo? No me llego a detener porque no hay nadie, pero avanzo muy despacio. Señal de obligación de la izquierda, y otro ZEDA que vienen por la derecha. Otro avanzo despacio, miro bien y voy posicionando un poquito el coche. Y giramos por este, igual, en un sitio muy frecuentado por los examinadores, punto muy conflictivo. Gracias. Gracias. Gracias.